Preguntas y respuestas. Acuérdense, todas las preguntas las pueden escribir acá. Vamos a la primer pregunta. Nos dice, ¿no es cierto? Es recomendable escucharte día a día. Me ayuda muchísimo. ¿Cuál es el video este? Se los recomiendo, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. También les quería decir que ahora, la semana que viene, el día martes, vamos a estar viendo este libro, ¿no es cierto? El 8. Es como una continuación, Clariver. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es muy bueno ver, estudiar, ver y también conectar con los otros videos que hay, que te van a ayudar. Hay que formar hábitos. Es clave. El éxito está en los hábitos. Somos no lo que creemos que somos, sino lo que normalmente hacemos, ¿no? Esa es una gran verdad. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Acuérdense, todas las preguntas nos las escriben acá. Acá vamos a la segunda pregunta que dice, bueno, a Juan Pablo le contestamos. Está muy contento con la comunidad. Todos los martes nos reunimos acá, para todos. Todos los martes nos reunimos y discutimos distintas cosas. Nos reímos a tener Zoom. O sea, que tenés que tener Zoom para conectarte. La preparación mental es un aspecto de un juego muy importante. Sí, Juan Pablo, me encanta eso. Tu preparación mental es la clave del éxito. Muchas veces creemos que, a la mayoría de las veces, creemos que la preparación, ¿no es cierto?, únicamente en lo que vamos a decir, en lo que estamos preparando, en tu oferta, en la oferta que voy a darte, creemos que eso es suficiente. Y eso no es suficiente. ¿Cierto?, tengo que ver mis sentimientos. ¿Cómo están mis sentimientos? Tengo ansiedad para esto. Tengo miedo, pero ¿miedo a qué? ¿No? Tengo que preguntarle, ¿miedo a qué? ¿Miedo al acuerdo? ¿Al resultado del acuerdo? ¿O miedo al proceso? Son dos miedos distintos. Entonces, estudiar, analizar, hablar con uno mismo, para conocer uno mismo, para entender los aspectos, como bien lo decís, los aspectos del juego en lo que vamos a estar. Siempre tengo que valorar eso, estar muy presente en eso. En todas las preguntas y respuestas, háganos acá y vamos a ir viendo. El juego de los hábitos, lo que hablábamos recién, el juego de los hábitos, este libro, te va a ayudar mucho mentalmente. Si uno se ordena, es cuando uno más puede producir y mejores resultados vamos a tener. No te olvides, todos los martes estamos en el Master Class a las 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, estamos en la hora del Este. Y ponen las preguntas en cualquier video, ¿cierto? Obviamente, si es el video relativo, como en este caso, fantástico. Verónica, el segundo es Verónica Vaca. Muchas gracias por compartir este conocimiento valiosísimo. Véanlo, si no lo han visto a esto, cómo predecir el comportamiento humano. Estamos continuamente dando un Master Class, libros que son extraordinariamente importantes y no han sido traducidos al castellano, pero ustedes nos tienen acá. Por eso, suscríbete al Master Class, está el link. Suscríbete al canal este para recibir eso y bajá el tema de la preparación, ¿cierto? Hay una hoja de la preparación, está acá. Esos links son gratuitos, te recomiendo que lo hagas. Muchísimas gracias, Verónica. Estoy totalmente de acuerdo en la importancia que tiene en trabajar en estos temas, en ir preparándonos, en ir capacitándonos. Veamos. Lo voy a poner para que lo puedan leer bien. Está de acuerdo con el tema del video. Al que no ha visto este video, por favor, véanlo. ¿Qué me recomienda? Cuando uno está trabajando con una persona que es narcisista, lo mejor es tratar de ir a trabajar con otra persona. Porque ir a trabajar en otra empresa, lo mejor es realmente analizar cuáles son los beneficios y el costo. Es un costo muy alto tratar con gente de ese calibre. Es un costo muy alto. Si podés, ¿no es cierto?, tratar de buscar otra forma, tratar de buscar. Es muy difícil cambiar a un narcisista. También es muy difícil que vos lo aceptes. Muchas veces eso pasa, tenemos que llegar a aceptar. Si encontrás alguna forma en la que vos podés ser feliz, trabajar, hacer tus cosas, bueno, pero negociar con un narcisista, estar ahí, vas a tener que siempre estar bajando la cabeza. No vas a ser reconocida. Bueno, no sé más detalles. Es realmente una muy buena pregunta, pero necesitaría saber más detalles. Necesitaría una... Tenemos que hablar, tendría que hacer un coaching, ¿cierto? Comunicate con nosotros. A lo mejor podemos hacer un coaching uno a uno. Bueno, yo te comprendo y lo mejor es, como se dice en negociación, ¿cuál es mi VATNA? Best alternative to a negociar el agrimen. Te invito a que veas acá otros videos sobre el VATNA. Que veas, porque son alternativas que tenés a este tipo de problemas. Estas alternativas son las que tenés que buscar, ¿cierto? ¿Qué podrías hacer si no estás trabajando? Si cambias ese escenario. Yo creo que ese es un escenario que hay que cambiarlo. Necesivamente hay que cambiarlo. Hay gente que cree que es víctima porque se deja y se deja estar con otra gente que la maltrata. Entonces, la víctima no llega a ningún lado. Es mucho más importante tu vida, tus cosas. Tienes una sola vida. Es mucho más importante que hagas algo súper útil para vos, para tu familia. Eso es uno. Y mi esposa quiere el divorcio. Bueno, con respecto a esto, obviamente no lo estamos comentando. No lo ponemos en línea por una cuestión de privacidad. Yo te voy a decir una cosa. Veamos este punto que siempre. Acá tenemos la empática historia persuasiva. Ayer en el masterclass estuvimos dando el caso contra la empatía. Es muy importante entender y saber las cuestiones para comprender mejor la empatía, para saber cómo debemos trabajar. El tema está en que trata de escucharla, trata de entender. No, no te apresures al tema del divorcio. Deja que las cosas anden. Muchas veces es un llamado a la acción, un llamado a que tenés que empezar a pensar, que tenés que discutir. Vos estás en esta parte. Hay como una necesidad de ella de ser escuchada y de entender las necesidades de ella. Y tenés que ver cuál es el problema. Tenés que tratar de comprender más. No es tan simple. Ella quiere el divorcio, ¿no? No es tan simple. Fíjate qué cosas vos podés hacer y cómo vos podés ayudarla a ella a que no solo obtenga lo que ella necesita, pero también resuelve ese problema. Busquemos ahí porque un buen arreglo sería no divorciarse. Divorciarse muchas veces no es la solución. Mucha gente se cree que yo soy divorciado. Y no fue, fue muy duro y es muy duro para los chicos, es muy duro para muchas cosas, ¿no? Yo no lo recomiendo a nadie, ¿no es cierto? Y por ahí la gente se cree, no, no, me divorcio porque no quiero nada, no quiero tener nada que ver con esta otra persona. Pero no es así. Vas a tener que ver porque tenés chicos, porque hay un montón de otras cosas. No sé que no tengas chicos, pero por lo general no es que se desvinculan totalmente. Entonces, comprender, ¿no es cierto? Hay personas que están divorciadas y son muy agresivas con el otro, ¿no? Es una lástima. Hay personas que están divorciadas y lo único que piensan es en cómo sacar ventaja y que tienen celos y que tienen celos de esto o lo otro. Entonces, trata de ver que no va a ser tan fácil el otro lado. Pero, obviamente, tenés que, primero de todo, analizá estos dos puntos, trabajá en esto. Antes de dar una respuesta o pedir algo, analizá esta parte, comprender, bajá la hoja, ¿no es cierto? Esa hoja que tenemos acá de 10 preguntas. Yo he utilizado yo mismo durante mi divorcio para comprender. La hoja es muy simple. Acá está la hoja, ¿no es cierto? Acá están, son 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes. Te recomiendo que adquieras mi libro, ¿no? Porque te va a ayudar a negociar con empatía, a comprender, a ver la historia de ambos. Este, porque si se divorcian, sería bueno que se divorcian en buenos términos y que no haya más problemas. Si no se divorcian, fantástico. Creo que muchas veces la solución no es el divorcio. La solución es comprender qué es lo que queremos ambos y tratar de trabajar en base a eso, ¿no? Entonces, es una decisión muy difícil. Es decir, yo creo que no te pongas mal, no te pongas mal, pensá mucho en la necesidad de ella y pensá el problema que puede estar teniendo ella. No trates de hablar continuamente de lo mismo. Generá espacios para discutir el tema. También generá espacios de felicidad, espacios donde ustedes hagan cosas, ustedes donde puedan conectarse. Debe haber esos espacios. Busca eso. Este, que yo creo que tienes que llegar al momento de decir, bueno, este, si realmente estamos siendo felices y si realmente esto tiene que terminar, este, porque no me quieres, porque no hay amor, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Te aliento a que trates de entender la necesidad y el problema. Cuando vos entiendas, comprendas más eso, vas a entender qué es lo que a ella le duele, ¿no? Tienes que ver qué es lo que a ella le duele, para ver si ese dolor vos estás dispuesto a satisfacer, a pagar por eso, a arreglarlo, a resolverlo. Hay veces que a lo mejor el dolor ese no. Por ejemplo, en mi caso, este, el dolor que tenía mi exmujer, yo no estaba dispuesto a pagarlo. Para mí, el dolor era que yo vengo criado de una familia donde papá y mamá, mis padres, ambos se comunican, ambos hacen cosas con nosotros. Mi padre me llevaba al colegio, me llevaba esto y otro. Ella no. Ella, este, ella es todo la madre, la madre, la madre. El padre ni existía, el padre pagaba las cuentas. Ella se aparecía a los fines de semana, trabajaba mucho, un ingeniero. Nada mal si ellos querían vivir esa vida. Para mí, no. Entonces, yo solucionar el dolor de ella era no estar en la vida de mis hijos. Entonces, eso no, yo no estaba dispuesto a pagar ese precio. Entonces, el dolor de ella no era algo que yo pueda pagar. Entonces, era inevitable el tema del divorcio. Y eso que yo no quería divorciar, soy el único en mi familia, soy el único que se ha divorciado. Soy católico y bueno, desgraciadamente, pero llegaba esa presión de que yo no podía llevarlo a los chicos. Yo te cuento una historia. Alquilo para ir a esquiar con uno de mis chicos. Entonces, yo alquilo una cabaña en la nieve, en las montañas para ir a esquiar con mi hijo, con Pablo. Que era, no es cierto, cuatro añitos. Entonces, quería que él empiece a aprender, empiece a aprender a esquiar temprano acá en Estados Unidos. Y bueno, y lo arreglamos el día sábado y domingo. Entonces, el viernes, no, me iba el viernes, sábado y domingo. El viernes, estoy en la oficina, estoy trabajando, qué sé yo. Y digo, bueno, listo, me voy. Entonces, en la oficina, todos se reían. Bueno, andé a esquiar, qué sé yo. Estaba de una risa, ¿no? Y salgo y me voy a esquiar. Cuando llego a buscarme, había ido súper temprano, como a las cinco de la mañana. Vuelvo. Cuando llego, le digo, che, bueno, vamos, qué sé yo. Y ella me dice, no. Dice, no, 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 no. Yo no me puedo quedar sin los chicos todo el fin de semana. Pero es Pablo. O sea, me voy a llevarlo. No, 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 yo no puedo. No, no, los chicos tienen que estar con la madre. Pero, pero si vos tenés a Antonio y tiene, no, 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 yo no puedo. Pero no, no, ya arreglamos que yo voy a ir. Dice, no, los cancelé. Entonces, llamo por teléfono con mi señora. Llamo y cancelo todo. Y todo ese fin de semana que iba a tener un contacto, ¿no es cierto?, hijo y padre, no me lo permitió. O sea, no me permitía y nunca me va a permitir tener ese contacto con él. Entonces, tuve que decidir. Este, tuve que decidir. O sea, eso no fue, eso fue un caso. Era uno y otro y otro y otro. Tuve que decidir, ¿no es cierto? Y es muy fuerte, pero bueno. Este, yo no, nunca me imaginé que me iba a estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, fue muy duro. Pero, entonces, ahora con mis chicos jugamos al fútbol, vamos a esquiar, hacemos esto y otro, hacemos un montón de actividades. Y con la nueva pareja que yo formo también, ella sabe que los chicos son algo muy importante para mí. Entonces, te digo, pensá, fíjate en esos dos puntos. Lo primero es la necesidad y el problema de ella. Y pensá en la necesidad y el problema tuyo también, que lo vas a trabajar cuando bajes esta hoja. Eso te va a ayudar a darte una guía. No, estas negociaciones son para el resto de la vida. Son negociaciones muy importantes. No te apresures. Contactanos, contactanos. Venite los martes. Todos los martes a las 6 de la tarde. Empecé a escuchar más el tema de cómo comunicarnos mejor. Porque los grandes problemas no es que no vamos lo suficiente a la terapia. La terapia hace nada. Lo que tenemos que hacer es nosotros tomar proactivamente la decisión de comunicarnos, de entender al otro, empatizar, comprender, trabajar, simpatizar en cosas. Y ir elaborando un plan, un plan que ese plan lo podemos defender. Ellos están contentos y ahí avanzamos. Bueno, sé que es muy duro. Estoy con vos. El martes, nos veamos el martes, todos los martes. Este martes vamos a ver este libro. Ya lo dije. Pero te lo recomiendo mucho. Porque son los hábitos. De ahora en más, no seas víctima. Tienes que pelear contra esto. Pelear contra esta negociación. Es una negociación muy importante. Nunca te olvides. Que usted lo digo siempre. El obstáculo es parte del camino. Ustedes saben. Yo creo muchísimo en eso. El obstáculo. Todo obstáculo tiene que ser parte de tu camino. Y si la vida te ha dado esto y te ha puesto este obstáculo, tiene que ser parte de tu camino. Y tenés que asumirlo y verlo. ¿Cómo? Vamos a trabajar en la necesidad tuya y de ella. Y en el problema tuyo y de ella. Vas a identificar. Y no vas a estar hablando continuamente. Sino trabajalo. Busca la hojita. Busca la hoja. Prepárate vos. Y trata de cambiar cosas como para bajar la tensión en la casa. Baja la tensión. La tensión no gana nada. Si ella grita, vos no grites. Fuego. En negociación nunca se apaga fuego con fuego. Fuego con fuego escala el problema. Y lo que hace la negociación es resuelve el problema.